Una mañana hermosa, por suerte salió el sol, decían que iba a estar frío y está la verdad re agradable, así que feliz. Bueno, vimos que recién votaste, todo normal, todo excelente. Todo normal, todo excelente, mucha participación ciudadana, así que estamos muy contentos, muy contentos. Es el trajín de varias campañas, sí, sí, cansada pero con mucho optimismo y bueno, nos queda mucho por adelante también, así que feliz. Sí, muy buen clima, la gente con muchas ganas de participar, con muchas ganas de estar, están por todas las escuelas que he pasado esta mañana, ya hay bastante caudal de gente votando, ya que tenemos el partido de River Boca esta tarde, así que se están asegurando de todos votar tempranito. Sí, así es, una jornada intensa, la verdad que con total normalidad, la participación ha comenzado ahora en este horario a haber mayor participación, pero muy normal, muy positiva la jornada. Sé que venís del distrito, en distrito sé que la cosa es un poquito más en la mañana. Sí, 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 la verdad que hemos estado, pasamos, recorrimos la isla, ahí visitamos algunos compañeros y en la escuela provincia del Chaco, en Cuadro Venegas. Sí, ahí había un poco más de movimiento que en las escuelas del centro, pero con la expectativa de que para el mediodía ya estemos alcanzando los niveles de participación habitual. Cero, con total normalidad, la verdad que una jornada democrática excelente, ya la cuarta que llevamos en el departamento, y la verdad que muy bien, muy bien, sin ningún tipo de inconveniente, que eso es positivo, digo, la sociedad se está manifestando, es el momento de escuchar a los sanrafalinos hoy, qué opinan de la gestión, de la política sanrafalina, y bueno, lo han hecho con total responsabilidad y normalidad. Bueno, ¿qué te queda? Nada, acompañar el trabajo de los compañeros, yo estoy trabajando en la escuela Borges, dando una mano desde lo legal, pero sí, recorriendo y visitando y asistiendo en todo lo que implica una jornada de esta característica, y bueno, con mucha expectativa de cara al fin de la jornada que sea sumamente positiva para nosotros. El búnker, al final, en el Belgrano, a ver que nos podamos reunir con los compañeros y poder festejar, y asumir este gran compromiso que seguramente la sociedad sanrafalina nos deposite nuevamente.